Baja el número 2, sigo, baja el 2 Baja el 2, eso Muchas gracias, sube al otro Seguimos bailando Sube al otro Arriba la batería, dos más Es que se va a quedar, es que se va a quedar Lo vuelo, lo vuelo Arriba la batería Larging la batería Dimey o de trova Yides por otras Yien, kaufen Córdoba la batería ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Te mando, te mando, te mando el tiempo, que vaya a Dios a ver. ¡Gracias! ¡Un grito para la mujer! ¡Gracias! ¡Un grito a mujeres! ¡Arriba los líos huesos! ¡Ay! O sea, más con disciplinadores que hay que ver. ¿Qué le podemos hacer de Guadalajara? ¿Qué le podemos hacer de Guadalajara? ¡No! 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 Niño, 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 ¡Gracias! 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 ¡Saltes! Ya están todos de gregos Ese sí te va a arrocar, ¿no? ¿Puedo un poco? ¿Puedo un poco? Mamacita, estás subiendo de niño, ¿eh? Y ahora, hijo, te invito a hacer ese café ¿No es de chorizo? ¡Ay! No es tarde, hombre Es que... ¡Ay! Así que tú me vas a hacer rato ¡Peditino de la ciudad de Madrid! ¡Regresamos! Están abrimos con Gallery, carne,ARRA En Valencia, hotel, su开始 Ustedes quées son de morce Todo Click Seguimos creciendo vela Es que vamos con el Tik katk Novia ¿Vale? ¡Gracias!